Hablemos ahora de la selección nacional. El técnico Luis Fernando Tena ha girado la primera convocatoria de futbolistas de manera oficial para el primer partido que tendrá ya la selección nacional. Bueno, aquí está la convocatoria de parte de la selección. José Guillermo Ochoa de León, del Deportivo Malacateco. Marco Domínguez, ya de los jugadores que están fuera de nuestro país. En Cuba. Sí, en Cuba. Cristian Jiménez, de Antigua GFC. Carlos Anselmo Mejía, de Antigua. Oscar Antonio Castellano Santos, de Antigua GFC. De Necaxa, acá lo que platicábamos. Y está Chucho López para esta convocatoria del conjunto del Necaxa. De Cobán Imperial, Robin Betancourt. Alejandro Miguel Galindo, también de Cobán Imperial. Algunos de los convocados. Vamos con el otro grupo de la convocatoria de parte del técnico nacional. Moisés Hernández, de Municipal. José Morales, de Municipal. José Martínez, de Municipal. Pedro Altán, de Municipal. Ricardo Jerez, de Municipal. Ahí los de Grupo de los Rojos. Vamos ahora con Comunicaciones y sus convocados. Jorge Aparicio, Rodrigo Sarabia. Rafael Andrés Lescano, que está convocado. Oscar Santis, de Comunicaciones. Ahí parte del grupo de convocados para este nuevo microciclo. Kenderson Navarro, de Santa Lucía, Cochumalhuapa. Gerardo Gordillo, que está en el fútbol de Ecuador. Nicolás Jagen, también convocado. José Carlos Quinto. Marvin Ceballos. Bueno, varios de los que están fuera, la mayoría de los que están fuera, convocados para este microciclo de selección nacional. La nómina de Luis Fernando Estena, el técnico mexicano que dirige a la selección guatemalteca. Justamente, los futbolistas que no militan en nuestra liga nacional, los cinco que mencionábamos anoche, son justamente los cinco que han sido llamados. Con Sandy y con Pedro, platicábamos en el transcurso de la tarde sobre la no convocatoria, por ejemplo, de Nico Zemayoa y de Kevin Moscoso. Pero es que hay que recordar que Comunicaciones y Xelajú se van a enfrentar el día 24. 23. 23. Sí. Perdón, 24 es el de la selección. Entonces, esa puede ser la razón. De hecho, tampoco está Cardosa, que es el futbolista de Xela que había estado en los microciclos anteriores. Sí, yo creo que todos concluimos en que esa puede ser la razón, porque definitivamente un Moscoso y resto de jugadores de comunicaciones, pues es habitual encontrarlos ahí. Y sobre todo por la participación que recién acaban de concluir en lo internacional. Luego de eso, no sé qué opinan ustedes, ya de esta primer convocatoria oficial, ¿les hizo falta alguien? ¿Están satisfechos con los nombres que ven? No sé. Ahora, les pregunto, porque de inmediato cuando no veo a un Moscoso, por ejemplo, la convocatoria llama la atención. ¿No lo convoca porque está convencido y está seguro que es su guardameta titular y quiere definir quién va a ser el otro guardameta entre Nico Heigen y Ricardo Jerez o consideran que no lo convoca por otra razón? Yo creo que no lo lleva porque se siente cubierto en el puesto con los dos que mencionaste. Y lo deja para que juegue con comunicaciones el juego atrasado. Pero puede ser por eso, porque pues él ya no tiene nada que ver en Moscoso y sabe que va a ser su guardameta titular. No la sé. Buena pregunta, ¿no? La verdad no lo sé, Guat. Tu pregunta es interesante porque, pues sí, ¿verdad? Después de la muy buena actuación de Moscoso... Para mí es el guardameta titular de la selección. Para mí debería ser titular de la selección para lo que venga. Obviamente entiendo ese juego de comunicaciones antes del partido de selección, pero creo que Moscoso se lo ha ganado a pulso. Bueno, habrá una explicación lógica. No creo que en este caso el profe Tena cierre los ojos ante la muy buena actuación de Moscoso. Definitivamente. No, no, no creo que sea el hecho de que no le termine de convencer. Yo creo que... ¿A quién no convence Moscoso hoy en día? A todos. Convenció a todos. A todos. A mí la única razón que se me da es que el técnico pueda estar seguro. Bueno, Moscoso es uno de mis guardametas y tengo que elegir a otro entre Jerez y Heigen. Y por eso los llama, porque seguramente Moscoso ya lo tendrá en casa. Mira, va a ser interesante lo que averigüe Sandy al respecto, pero para mí Moscoso tiene que estar en todos los microciclos. Tan solo que exista un motivo relacionado al club por algún partido, porque hay una petición o porque esté lesionado. Eso también puede ser. Ignoro, pero de que tiene que estar, tiene que estar. Es que no, no, no cierra las puertas a nadie. El profetena aquí lo dijo, me recuerdo una entrevista, recién llega a Selección y nos da la entrevista aquí en la corporación. Y él justamente dice que él no le iba a cerrar la puerta a nadie, siempre y cuando el rendimiento hable por el jugador. Y Moscoso creo que su rendimiento es más oportuno ahora que antes, como para decir, tiene que estar en Selección Nacional. Definitivamente, pero ya analizando también de los que están, yo creo que para mí, en lo personal, considero que sigue pesando mucho todo el tiempo que Ricardo se mantuvo en el extranjero. Y en ese sentido me parece que Ricardo tiene una experiencia que ni Moscoso ni Hagen todavía logran adquirir. Entiendo el buen momento de Moscoso, de hecho yo siempre lo he dicho, soy seguidora de él. Me parece que desde Sikinala, Cobán, lo que yo siempre menciono acá, él ha hecho un gran papel. No digamos ahora con comunicaciones, pero creo que en cuanto a ese roce internacional y ese tipo de exigencias distintas, quizás el que más se le parece y el que más experiencia adquirió, por lo mismo, para mí es Ricardo. Ahora, sabe una cosa, fíjese que en el tema de Richard yo no lo discuto, ¿verdad? Siempre he dicho que se ganó su lugar en la historia del balonpeo guatemalteco, que por fin estas críticas despiadadas y demás se ha ido disipando porque sus actuaciones con municipal han sido buenas. Pero es que antes Richard, en el caso de Nico Hagen se fue, la liga ya es diferente acá en fechas y demás. Se tiene más de cerca el desempeño de Ricardo que el de Nico, pero es que Kevin Moscoso ya se metió en la discusión, Santi. Después de esta muy buena actuación en la liga con Kaká, entiendo que la trayectoria entre Moscoso y Ricardo no tiene comparación por lo pronto. Que Kevin está haciendo su historia, que Richard es más veterano, pero después de la actuación que tuvo en la liga de campeones de con Kaká, empareja el llamado, Santi. Ya se mete la discusión. Sí, yo sigo considerando, no sé si ustedes están de acuerdo, que selección guatemalteca es de momentos. Y el momento que está atravesando Moscoso y lo vimos en la liga de campeones. Para el juego contra México, supongamos que Moscoso sigue en esta línea, ¿quién será el portero? Porque ese es el juego, ¿eh? Bueno, o van a quedar los tres cuando ya Moscoso haya terminado ese partido contra Chela, ¿van a estar los tres o va a salir alguno? Bueno, puede ser que salga uno por disposición. Es que llevar tres cuando puedes tener otro de campo es preferible rotar. Llevar dos porteros, que juegue uno un tiempo, si así es, yo no soy el técnico, o que juegue un partido este y el otro el siguiente. Y puedes llevar a otro de campo que te puede interesar en otras posiciones. Porque, digamos, en el tema de la portería ya sabemos que hay tres nombres. Pero, ¿entonces qué? ¿Mandaron a traer a Nico para un partido? No, pero es que... ¿Se da cuenta que es difícil? No, pero recuérdate que Tena no lo había tenido nunca. Y no es lo mismo tenerlo como referencia que convivir con él. Sí, no es obligación, digamos, que lo traigan, con eso vas a jugar. O sea, él tiene que venir, entrenar y convencer, los días que sean. Que tiene, pues obviamente un palmarés importante jugando en el viejo continente, eso pesa. Pero el desempeño día a día, recuerda, Sandy, en la época de Amarín y Villatoro, ¿a cuántos llamó y se les caía la posibilidad de ser titulares un día antes del partido? Sí, durante la semana. En la semana. Porque no rendían a como él pensó deberían hacer. Hay que esperar. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, con la nómina de selección que se ha presentado este día, pues Sandy ha armado algunas probables alineaciones. Este es el primer análisis en base a los nombres. Si les parece a ustedes, veamos... ¿Es más analítico, Sandy, o algo que usted, como bien lo hace, averiguó? No, realmente es conclusión... No es muy temprano, ¿verdad? Sí, no, yo no podría decirles que he averiguado, no. No, de hecho, pues ustedes saben que muchos de los que están ahí no estaban en el país. Correcto. No hicieron el microciclo, entonces sería mentirles. Pero a ver, tenemos algunas alineaciones. Fundamental y la que predomina, pues el 433 del que ustedes conocen muy bien. Tena dijo en algún momento que sería como el esquema a utilizar más. Nico Higgins, acá aparece en el arco. La pareja de centrales sería Gordillo y Pinto. Lateral por izquierda, Moisés Hernández y por derecha lo haría Morales. Tomando en cuenta que no está Robles, porque me parece que en el momento que esté, pues obviamente es candidato fuerte a pelear la lateral derecha de la selección. En el medio campo estaría Marco Domínguez y como interiores Chucho López y Galindo. Tres hombres en la ofensiva para la selección nacional. El debut de Andrés Lescano, que me parece inminentemente se vendría en estos amistosos. Lo haría como extremo por izquierda. Por derecha aparecería Santis y para dejar en punta a el flaco Martínez de Municipal. Este podría ser alguno de los nombres. Lo habitual que conocemos, ¿verdad? Y respetando las posiciones de cada uno de ellos. Yo creo que el que puede entrar a pelear también por el lado derecho, y es una opinión personal y creo que en este momento es más que Morales. Es, eh... Yo, hablando de centrales, ¿eh? No, lado derecho. El Chaco. No, yo voy de centrales, te dije. Ah, no, perdón, perdón. ¿Usted es lateral? Yo voy de lateral a Calderón. Sí, puede ser Calderón. ¿Vamos con otra? Sí, y fuerte. Sí. Pero fíjate que el parado táctico es interesante, a ver. Acá vemos con otra, que la línea de cuatro se mantiene, ¿verdad? Bueno, sí, solamente sacamos a Gordillo y colocamos a Óscar Castellanos, que también es otro que lo hace muy bien ahí. Bueno, aquí agregó a Betancur, a Chucho López lo pone de interior por izquierda. Y el escano lo pasa a la derecha. Sí, a Robin Betancur de extremo por izquierda, el escano por derecha, siempre dejando al Flaco Martínez en punta, y también como interior aparece Aparicio. A mí me llamó más la atención la primera. A mí también la anterior. Solo quitando a Nico y poniendo a Richard, tal vez, de los dos. Sí, sí. Y la tercera es esta que le presentamos a continuación. Este sería un parado distinto, ¿verdad? La línea de cinco. No, no. El que el Flaco adora la línea de cinco. Bueno, sí, Ricardo Jerez en el arco, el Líbero sería Pinto, por izquierda parecería Gordillo, por derecha Castellanos, esto como marcadores de... Bueno, acompañando al Líbero, ¿verdad? Sí. Carrileros, Moisés Hernández por izquierda, Morales por derecha, un cinco que sería Marco Domínguez, dos interiores, Aparicio y Marvin Ceballos, y los dos de arriba que sería, pues, Chucho López y Nicolás... Sí, y, perdón, el Flaco Martínez. A mí me gusta la primera. Regresemos a la primera y debatimos ahí, viendo a la primera. A ver si ponemos la primera. A ver si hay alguien que quitan o ponen. Yo solo quitaría a Nico y pondría a Richard. Yo creo lo mismo. Yo estoy con Pedro en esa. Y pongo en tela de duda, perdón, el tema de Morales y a Calderón. ¿Y Santi Zahí o Ceballos? Yo, incluso, yo pasaría en esta misma si nos inclinamos más por esta. Porque habían tantas opciones, ¿verdad? Yo creo que el escano por derecha y yo dejaría siempre a Robin Betancourt. Ahora, si hablamos también sobre preferencias, que ya no es lo mismo ver quiénes están convocados. Digo, ya por preferencia, por opinión, yo pondría por el lado de Morales, Sistema Robles. Este... A ver, ya luego lo preguntaré. Entre Gordillo y Pinto, bueno, están jugando en Sudamérica cada quien a sus minutos, ¿verdad? Pero están allá. Moisés Hernández por izquierda. Yo sigo pensando en que Rafa tiene que estar en selección. Bueno, sí. Rafa Morales. Seguiré eso diciéndolo hasta cuando Rafa ya decía de no jugar al fútbol. Para mí Rafa tiene que ser lateral izquierdo. Pero bueno, es decisión del flaco Tena. Démosle a él todo el beneficio de la duda. De los que me sorprendió porque habitualmente, por lo menos en la era de Amarini Villatoro, yo no recuerdo haberlo visto en una convocatoria. Ustedes me corrigen si yo estoy mal. Pedro Altán, que creo que sí termina llenando la retina de Tena. ¿Te acordaste? Pedro Altán con Amarini. Con Amarini. Se lesiona. Se lesiona. Se lesiona. Cierto, cierto. Fuera de nuestro país jugando... Pero fue muy poco, ¿verdad? Fue muy poco, muy poco. Sí. Sí, sí, pero sí fue convocado. A ver, con eso de que los centrales pues en nuestro fútbol históricamente han sido siempre estos defensores aguerridos, líderes y demás, y que en algún momento cambiaron para ser defensores con un poco más de gol, y luego fueron modificando su actuación y demás hasta llegar a los centrales que tenemos hoy en día en nuestro fútbol. Pero me parece, no sé qué piensan ustedes, digo, hablando de la Liga Nacional que proyecta, ¿verdad? Para las diferentes regiones en las cuales hay jugadores en nuestra Liga, ¿verdad? En Panamá o en Honduras o en Costa Rica en su momento cuando hubo mucho jugador tico en nuestro país. Hoy para mí el mejor central de la Liga se llama Nico Samayga. Yo estoy de acuerdo. Bueno, sí. Es Nico hoy. El mejor central de la Liga Nacional hoy por hoy es Nico. No es de dos partidos. No. En la Liga con Cacaf fue su catapulta a decir yo quiero un lugar regular en mi equipo. Desde ahí viene con buenas presentaciones. Lo ha hecho muy bien. Para mí hoy por hoy es el mejor central. A mí me parece... Y además de Moscoso, ¿quiénes otros faltan consideran ustedes para ese partido? Robles, digamos, en esas alineaciones de Sandy Robles, ¿verdad? Yo creo que William Cardoza, el lateral izquierdo de Shella, es un muy buen jugador. Tiene 19 años aparte y creo que no lo hace pero para nada, Mali. Es un muy buen jugador. Y bueno, hablando de lo que Pedro decía... Después de lo que vimos en CONCACAF. ¿De quién? ¿De los cremas? De José Contreras, dice Walter. A José Levanto. Yo creo que sí podría ser. Sí. Para un determinado... Para ese partido con México que es el determinante de los cuatro que se van a jugar. Es más, yo veo a José hoy en un nivel físico, nunca ha sido de niveles físicos malos José, solo que sus posiciones de alguna manera tenía que desempeñarse de otra forma en sus trayectorias en el campo, pero hoy por hoy José está para ser llamado a selección. Lo que sucede es que la gente cree que la selección tiene por decreto que renovar por grupo y no es así. Yo sigo pensando que en la selección juegan los que pasan por buen momento. Les voy a hacer un comentario precisamente desde el partido de José Manuel contra el New York. A mí también me surgía la duda y pensé yo ¿será que Etina lo va a tener en cuenta? Y lo platicaba yo con alguien. Les voy a comentar lo que esta persona me dice. Yo realmente en el fondo lo dudo. Sí, lo dudo, lo dudo, pero me hizo ese comentario y me quedó ahí en la mente ahora que Walter lo cita. Me decía que Contreras quiere darle espacio a los que ahora vienen. Si es decisión de él. Pero no sé porque él es alguien que siempre quiere estar entonces al mismo tiempo yo no lo termino de creer pero alguien muy allegado al círculo de él me hacía ese comentario. Tiene sentido. José, en algún momento creo que escuché que también lo dijo pero si lo necesitan ¿por qué no llamarlo? y si lo convencen o si él está decidido a ir si aquí el punto es puede ser convocado Contreras yo no creo que tenga la puerta cerrada. Él no ha dicho me retiro de selección. No, para nada. Cuando lo diga entonces diré ya no lo llame. Pero si no lo ha dicho y es una versión que se escucha más por aquí o por allá que puede ser que tenga mucho de realidad lo que dijo Sandy por su fuente pues públicamente no lo ha hecho. Así que para mí si no lo ha hecho público que quiere retirarse de selección tiene las puertas abiertas en el azul y blanco. Y así rápidamente porque ya se nos fue mucho el tiempo se dan cuenta que también hablamos mucho de la delantera de la selección pero sigue siendo también otra posición que le hace falta tener más recambio la lateral por izquierda. Recuerdan que Amarini a veces colocaba a Robles ahí. Ahí puso a Robles hasta Wilson Pilar en algún momento. Exacto y ahora díganme hoy quién está Moisés Hernández pero además de Moisés ¿qué recambio tiene para esa posición? William Cardoso debería ser Rafa Morales con dos recambios. Sí, porque por lo menos la derecha lo tiene. Ahí está Robles, Calderón. La temporada anterior ¿cómo la concluyó? Sí, muy bien. Muy bien. De hecho a Amarini le iba a llamar y se recuerdan que es cuando él se termina lastimando y ya no... Sí, pero se tardó a Amarini. Se tardó mucho. Tenía la excusa de que Rafa no hacía esto o aquello y los que vi tampoco. A lo que él dijo tampoco. Bueno. Bueno. Estoy aquí en el...